¿Por qué? El presupuesto general del Estado de este 2024 es de 265 mil millones de bolivianos. De ahí 11% se va a gobernaciones, municipios y universidades y el 22% se va a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Antes, hace unos tres años atrás, el 15% se iba a municipios, gobernaciones y universidades. Hoy el Estado está absorbiendo más poder y el 89% se queda y solo el 11% viene a gobernación en municipios y universidades. Miren para que tengan una idea, el presupuesto general del Estado versus la gobernación de Tarija, gobierno municipal de Cercado y la universidad de Juan César Acho, tenemos un presupuesto para el 2024 de 1.600 millones de bolivianos. No es ni el 0.60% del presupuesto del Estado. Vean las diferencias con Tarija. Ahora, vamos a ver un análisis del 2021, 2022 y 2023. ¿Cuánto YPFD ha ejecutado en su presupuesto esos tres años? Esos tres años YPFD ha gastado 152 mil millones de bolivianos, o sea, más de 21 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿qué resultados? Nos hacemos un gran problema cuando hablamos de las reservas internas que eran 15 mil millones de dólares, se acuerdan, el 2015. El 2023 está menos de 2 mil millones de dólares. Aquí YPFD en tres años se ha gastado más de 21 mil millones de dólares. ¿Cuánto nos costaría a los bolivianos por día, según el presupuesto 2024 de YPFD, que es 58 mil millones de bolivianos, más de 8 mil millones de dólares, si todos los días gastaría un presupuesto diario, para que tengan una idea, 160 mil millones de bolivianos. O sea, YPFD gasta por día 22 millones de dólares por día. ¿Cuánto es el presupuesto de la gobernación de Tarija? 637 mil millones de bolivianos. En cuatro días de gasto de YPFD, cuatro días, es el presupuesto de la gobernación de Tarija. Dice, ¿quién sabe cuánto y qué gasta YPFD? Es una muy buena pregunta. Quisiéramos preguntarle a ellos, por eso la esquina pone el cascabel al gato, ya vamos a llegar a eso. ¿Qué resultados ha obtenido YPFD? Aquí tienen. El 2022 y 2023, ¿qué son los resultados de YPFD? Cuatro pozos exploratorios fallidos. Un monto de 282 millones de dólares al agua. Aquí hay que agregarle, acuérdense del Pozo María, ya que en este momento están perforando en La Paz. De aquí un mes o menos Y YPFD va a dar los resultados también negativos, que es más de 70 millones, por lo tanto vas a tener más de 350 millones de dólares al agua. Vamos a otro cuadro. ¿Cuánto petróleo producía? Esta es una información del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En 1994 Bolivia producía 8 millones de barriles al día. Hoy, en 2024, estamos nuevamente con 8 millones de barriles al día. Hemos tenido un pico en 2015, 18 millones, pero hemos retrocedido 30 años. Nuestra producción se ha ido al suelo. De 60 millones de metros cúbicos al día, estamos produciendo enero y febrero, 32 millones de metros cúbicos al día. Así de mal estamos. Las exportaciones han caído y los ingresos han caído. Pero YPFD tiene un presupuesto increíble de más de 8 mil millones de dólares y en tres años ha ejecutado, les repito, más de 21 mil millones de dólares. O sea, ¿qué beneficios tiene YPFD para tener semejante presupuesto si los resultados en estos 16 años han sido ineficientes, han sido manchados de corrupción y hoy en día vemos que nuestra producción está por los pisos y YPFD no puede, lamentablemente, salir adelante. Así que esperemos que alguien le ponga el cascabel a YPFD. Esto para que tengan una idea, lo complicado que es para Tarija. De los 637 millones de bolivianos que tiene Tarija es de 2004 del presupuesto, el 89% depende de los ingresos por hidrocarburos. O sea, 560 millones de bolivianos de los 637, Tarija, la gobernación depende de los ingresos por hidrocarburos. Por eso la molestia de este asambleísta, por eso la molestia del gasto discrecional con YPFD, que año tras año es la única institución que siga aumentando su presupuesto, pero nunca sabemos en qué gasta y qué eficiencia tiene. Es hora de que hay una refundación en YPFD y es hora de que vuelva la institucionalidad de este país. Existe un lugar donde la tierra y el sol se entrelazan en perfecta armonía, donde cada racino cuenta una historia, dejándote cautivar por la belleza de su entorno. En cada copa se celebra la pasión, el trabajo y el amor por nuestra tierra. Es momento de reconectar con la naturaleza, con nuestras raíces y con aquellos que más queremos. Aquí las personas son el alma de la bendimia. Ven a brindar de nuevo. Ven a vivir la experiencia. Es tiempo de festejar. Bendimia Chapaca 2024. Patrimonio de todos. ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con Suca Producciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado, con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos, futbolín, mesa de coque, ping pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación. de la Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida San Bernardo, media cuadra de la